Bien, estamos junto a Alejandro Caravadosi, responsable de Complejo Acacia. Bueno, por suerte la situación sanitaria va permitiendo restablecer diferentes actividades en nuestro país. Y bueno, los complejos como Acacia, los salones de fiesta no son la excepción. Bueno, la idea es justamente conversar con Alejandro sobre el reinicio de una forma de actividades también en este establecimiento lindísimo ubicado al sur de la ciudad de San José de Mayo. Alejandro, gracias por recibirnos en esta jornada. Bueno, bienvenidos. Los agradecidos somos nosotros por recibirlos. Sí, lentamente, después de cerca de 17 meses de inactividad, realmente volvemos nuevamente. Como habíamos puesto en su momento la placa, volveremos a celebrar. Y bueno, lentamente volvemos a celebrar nuevamente. Tenemos un protocolo bastante estricto, lo cual se respeta a rajatabla. Y bueno, lentamente la idea que tenemos es una vez que podamos nuevamente empezar a trabajar y el índice de contagios vaya disminuyendo. Y bueno, la idea es ir aumentando lentamente la cantidad de personas, la capacidad. Seguramente también hay gente que ya está pensando en, bueno, festejar cumpleaños, casamientos, la situación, como decíamos, lo empieza a permitir. Es decir, ¿cuáles son de alguna forma las bondades, los servicios que brinda Complejo Acacia? Complejo Acacia es un complejo, queda feo que lo digamos nosotros, pues es un complejo bastante particular. Digo, está desarrollado en 15 hectáreas. Tenemos tres salones de fiesta, creo que somos el único complejo que hay en todo el departamento, que tiene tres capacidades locativas diferentes. Tenemos una capacidad locativa normal de hasta 45 personas. Después tenemos otro salón con otra capacidad locativa hasta 90 personas. Y tenemos el salón grande con una capacidad locativa hasta 300 personas. Todo desarrollado en 15 hectáreas, una zona pintoresca, una zona muy cómoda por la cercanía que se tiene de la ciudad. Digo, se abre la portera en planta suburbana, digo, pareja mentira. Y después el resto, digo, seguimos, aumentamos algo la cantidad de propuestas o de servicios. Y bueno, y hemos ido, eventos se han ido reprogramando y estos últimos días se han ido tomando servicios nuevos. La gente lentamente va volviendo a retomar las actividades casi normales, si se le puede decir. Alejandro, una cosa que uno por ahí puede suponer, sospechar cuando llega y observa las instalaciones es el tema del precio. Siempre es algo que evidentemente cada uno analiza con particular énfasis cuando va a contratar un lugar de estas características. Sin embargo, en este caso no es un impedimento. No, no. Queremos desmistificar un poco el tema también del precio. Tenemos el mito que somos un complejo en base a la cantidad de servicios que brindamos, que somos un complejo caro. Y todo lo contrario, a lo que tenemos tres capacidades locativas distintas, digo, estamos hablando que tenemos desde 5.000 pesos el alquilar de los salones en adelante. Una de las cosas que es importante es que nosotros no realizamos más de un evento a la vez. O sea, se hace un evento por día. Entonces, digo, la persona tiene plena disposición del salón para desde alajarlo hasta para disfrutar. Cuando vuelva normalmente, valga la redundancia, o volvamos a la normalidad, digo, o sea, normalmente los horarios son desde las 8 de la mañana, por ejemplo, el salón chico y mediano, hasta las 11 de la noche, 12. No es el caso en este momento, ya que tenemos un horario restringido. Hoy por hoy es un horario bastante restringido y se respeta muchísimo como corresponde. Pero realmente tenemos una amplitud muy importante. Una cosa que recuerdo en alguna otra charla que teníamos hace ya algún tiempo y que me parece importante destacarlo. La disposición y el estar permanentemente cerca de la gente que viene y contrata el servicio de ustedes antes, durante, después, por si pasa algo en algún momento, hay alguna consulta, un inconveniente. Ustedes siempre están, como se dice eventualmente, a la vuelta para atender cualquier requerimiento. Digo, fue una característica también del salón. Desde el primer momento que lo pensamos y lo imaginamos, siempre era generar, nosotros somos vendedores de servicio en otros rubros también, y digo, siempre generamos esa cercanía con la persona. Los atendemos nosotros, estamos durante el evento todo el día, o sea, estamos mientras se desarrolla el evento, mientras se prepara el salón. Tenemos una predisposición a lo que es el servicio. Eso es sine qua non una norma que tenemos. Y realmente, acá se brinda un servicio integral para lo que es el evento. Alejandro, ¿cómo se llega? ¿Cuáles son las vías de contacto para, justamente, ponerse en contacto, dialogar con ustedes? El teléfono más o el celular más común es el 099-680-279, teléfono fijo es 4343-1615, y se llega muy sencillo. Estamos a 500 metros de la parrizada al repecho, digo que algo, un punto de referencia que creo que conocemos todos, hacia el sur, tenemos comodidad de acceso, tenemos una muy buena caminería, la cual está permanentemente mantenida, digo, realmente es muy fácil de llegar. Lo ideal de todo siempre es generar un contacto previo, vía celular, y bueno, y después de ahí en más concretar una reunión o una entrevista, que los horarios son muy amplios, ya que nosotros vivimos en el predio, a escasos metros del salón, digo, o sea, tenemos una amplitud horaria para recibirlos realmente importante. Muy bien. Alejandro, gracias por ahora por recibirnos y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la visita y bueno, estamos a las órdenes.